El nombramiento de patrimonio cultural inmaterial a la fabricación artesanal de la talavera que se desarrolla en Puebla y Tlaxcala, en México, y en las localidades Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo, en España, representa un incentivo turístico para las entidades mexicanas. En un comunicado, la secretaria de Turismo de Puebla, Fabiana Briseño Suárez, puntualizó que con esta distinción, el Estado se convierte en un destino lleno de historia, cultura y tradición. Explicó que el proceso artesanal de la talavera es una suma de tradiciones islámicas, egipcias, persas, marroquís y españolas, que llegaron a México para integrar la historia y el arte del país. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura detalló que las técnicas de la alfarería han evolucionado tanto en México como en España. No obstante, a pesar de la utilización de tornos eléctricos, los procedimientos de fabricación, decoración y esmaltado de este tipo de cerámicas son artesanales e idénticos a los practicados en el siglo XVI.